Asegurar agua a las nuevas generaciones. Gaspar Córdoba Hernández. Ante un numeroso grupo de simpatizantes en Macuspana, su tierra natal, Gaspar Córdoba Hernández, candidato a la diputación por el 15º distrito por parte de Movimiento Ciudadano, aseguró que el próximo gobernador de Tabasco debe tener en el agua un tema de seguridad nacional, ya que este elemento debe ser prioritario para asegurar el bienestar de las siguientes generaciones. Córdoba Hernández dijo que el tema de la explotación de los mantos acuíferos, la concientización del uso racional del agua, el sistema IBE, de controles de clima pluvial y el tema sobre la calidad del agua, deben de ser los ejes rectores de la política de protección y aprovechamiento del vital líquido. Para evitar la sobreexplotación de las reservas acuíferas, propuso Córdoba Hernández, se debe contar con una gestión eficaz, integral y sustentable, además de la urgente coordinación entre gobierno, academia, empresarios y sociedad civil. El aspirante a la diputación local por el distrito 15, que comprende los municipios de Emiliano Zapata, Jonuta y la parte norte de Macuspana, recordó la importancia del vital líquido e indicó que el reconocimiento e inclusión de los derechos de la madre naturaleza y sus garantías en la constitución, evitará un ecocidio, es decir, que la especie humana se extinga, altere o destruya el equilibrio vital de los ecosistemas naturales. Al encabezar un multitudinario mítin, Córdoba Hernández resaltó la importancia de utilizar varios cultivos para sanear de forma natural tanto mantos acuíferos como la misma tierra. Explicó que la producción de lombrices es un ejemplo de cómo se puede desarrollar una cadena benéfica tanto para el medio ambiente como para los productores, ya que estos insectos pueden usarse para venta o como generadores de composta, lo que deja ganancias ecológicas y económicas muy importantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!